Bueno, entonces vamos a, estamos acá, que vamos a continuar con nuestra clase de introducción y repaso a la neuroanatomía para este curso de neuropsicología. Y ahora ya vimos un poco la estructura general, muy muy general, del sistema nervioso central y periférico. Ahora nos vamos a centrar un poquito sobre un tema que es algo novedoso en muchos contextos, es el de redes encefálicas funcionales, ¿sí? Redes funcionales. Esto más que redes estructurales, vamos a hablar de redes funcionales. Ya les explico un poco en qué consiste la diferencia. Bueno, básicamente, cuando hablamos de redes estructurales es, pues, anatomía, ¿no? Entonces, y la conexión puntual entre una área y otra a través de tractos. Entonces, es el área, por ejemplo, corteza prefrontal-dorsolateral, el tracto puede ser occipito-temporal o el longitudinal superior que comunica con el lóbulo parietal posterior o inferior, ¿sí? Entonces, esa red física sería una red estructural, anatómica. Pero lo que vamos a hablar no es tanto de la conexión física más, sino de la activación conjunta de diferentes regiones cerebrales durante algunas tareas. Eso es lo que se conoce como una red funcional, ¿sí? Entonces, cuando realizamos ciertas tareas que más o menos diferentes áreas están en una actividad conjunta. Y de esa actividad conjunta, claro, debería estar mediada por redes estructurales, pues, depende que nosotros seamos competentes y eficientes en ese tipo de tareas. Por ejemplo, en atender, en filtrar, en seleccionar, en empatizar, en regularnos, cosas por el estilo. Bueno, listo. Esas redes, esto ha tomado fuerza durante los últimos 10 años, yo creo, y es el producto, pues, del desarrollo de las neurociencias como un campo interdisciplinar, ¿no? Entonces, tenemos equipos de neurocientíficos alrededor del mundo investigando a través de diferentes técnicas, ¿no? Entonces, vemos personas que investigan, por ejemplo, a través de estas técnicas funcionales como el NIRS, que es a través de la espectroscopía del infrarrojo cercano, la resonancia magnética funcional, o sea, como detectando la actividad del cerebro mientras hacemos tareas, ¿sí? La electroencefalografía en reposo, en actividad, la magnetoencefalografía, o sea, toda esta gente en diferentes artículos y trabajos van dando información. Y después eso se va recopilando para decir, ay, sí, mire, cuando una persona está atenta, recuerda, habla, se activan en conjunto tales circuitos y no otros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el papel de los psicólogos en estos equipos de reconstrucción de redes funcionales, en última, de neurociencia cognitiva? Pues, básicamente, es el diseño de tareas y darle sentido a la teoría, ¿no? Entonces, el papel del psicólogo es importantísimo. El psicólogo no se va a encargar de manejar la máquina ni los equipos. Eso lo hace un radiólogo. Esos son equipos muy grandes. Pero el psicólogo sí debe ser capaz de saber, por un lado, cómo funciona la medición. Entonces, vamos a hacer un experimento para estudiar las funciones de inhibición o que tú puedas ser capaz de controlarte. Pues, tengo que tener una tarea en la que una persona le tengo que sacar de quicio y que luego tenga que controlar, ¿no? Eso no es tan fácil hacerlo. Esa ética y demás. Para eso, pues, tienes que hacer como un doctorado o algo así para saber, una maestría mínimo, para saber cómo diseñar esas tareas. Además, ahora sí el psicólogo tiene que, si es una invitación a ustedes, tienen que aprender a programar, ¿sí? Tal vez no programar con uso de código. La programación actualmente no necesariamente es el uso de código o el versión hacker. No, es saber cuáles son los programas que permiten el diseño de tareas en psicología para poderlos usar y saber cuál es la estructura de la tarea, ¿no? Qué tipo de tareas yo puedo hacer y qué no. Cómo arreglo los estímulos y quién está midiendo esto. La validez. Y para eso, pues, necesitan las teorías que vamos a aprender este semestre. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno. Entonces, básicamente, se van adquiriendo los datos, se van construyendo los modelos, y a partir de esos modelos, principalmente de teoría de grafos, ¿sí? Que se van construyendo las redes funcionales del cerebro, ¿no? De Brain Functional Networks. Así que son estas. Entonces, donde hay unos puntos, que son los nodos, que estarían involucrados y se van activando, ¿no? Eso es bien interesante porque todas estas redes, uno no nace con esto, ni los bebés nacen con estas redes, sino que estos se tienen que ir desarrollando. Se tienen que ir, por un lado, segregando y por otro lado, integrando. Entonces, es bien interesante ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, vemos acá cómo se supone que a través de los procesos de plasticidad cerebral que ya hemos visto, de sinaptogénesis, de poda, entonces, se van constituyendo estas redes. Se van conectando y luego se van limpiando. Entonces, primero se integran localmente, luego se segregan unas de otras y luego se integran globalmente. Entonces, es un circuito muy fuerte, integrado para el procesamiento de imágenes visuales, uno de imágenes sonoras, uno de imágenes táctiles, uno de algunos de movimientos. Entonces, primero cada uno segregado y luego redes más globales para, por ejemplo, hacer tareas más complejas, donde tú tienes que integrar lo que ves, oyes, sientes en acciones como una lectura. ¿Sí? O como un examen, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos son diferentes, estos son los modelos de cómo se van integrando estas redes a través del tiempo. Bueno, aquí yo les voy, les propongo, para ir integrando el tema de la clase anterior, que era el de neurodesarrollo y neuroplasticidad, con este redes funcionales. Entonces, vamos a ver básicamente seis, siete redes funcionales. Entonces, una red muy importante para la percepción del mundo, ¿sí? Entonces, las vamos a llamar redes sensoriales. Entonces, está involucrado con cortezas sensoriales principalmente, como somatosensorial, visual primaria, visual secundaria, auditivas primarias, auditivas secundarias. Son las que vamos a ver un poquito esta semana y la otra. Entonces, la formación y las, tanto la sensibilidad como la formación de estas redes son poco prenatales, por ejemplo, para las redes auditivas y posnatales, pues, para las demás. Y tienen un desarrollo importante durante la infancia, ¿sí? Los tres primeros años de vida. Entonces, los tres primeros años de vida vamos a tener altísima sensibilidad en el desarrollo de habilidades soportadas en las redes sensoriales. Tenemos aquí, estos son los, pues, como el ciclo de vida, ¿no? Entonces, tenemos la red de saliencia. Entonces, ¿qué es la red de saliencia? Es un conjunto interconectado y funcional de regiones cerebrales involucradas en detectar lo que es relevante del mundo. Entonces, nos dan, entonces energizan, nos energizan a nosotros para responder. Primero, para detectar, entonces también energizan lo sensorial, o sea, permiten que se le dé mayor procesamiento sensorial, pero también energizan la respuesta motora y visceromotora interna afectiva ante aquello que aparentemente tiene mayor prominencia, saliencia o relevancia, lo que es más importante, ¿no? Entonces, la red de saliencia es muy, muy importante para determinar qué es importante en el mundo. Si esta red falla, pues, pues, vamos a tener trastornos mentales, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ¿verdad? Hay un montón de trastornos relacionados con alteraciones en la red de saliencia. La red por defecto, o DMN, ¿no? Estas son como las siglas que se suelen utilizar, Default Mood Network. Esta red por defecto, ah, bueno, si bien la red de saliencia, entonces comienza a desarrollarse alrededor del nacimiento y toda la infancia y la niñez, ¿sí? 12 años. La red por defecto es muy, muy importante para, bueno, está implicada en un montón de funciones que ya vamos a ver. Esta red, esto es como surgió su, 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 eh, como la consideración de esta red, porque las personas cuando estaban en estas máquinas de resonancia magnética funcional y no estaban haciendo una tarea puntual, no estaban haciendo aritmética, percepción, lenguaje, sino que estaban como echando globos, entonces se activaba una red. Entonces dijeron, ah, bueno, esa es la red que se activa por defecto cuando las personas no están pensando en algo particular. Entonces, es una red que es como opuesta, antagónica a las redes ejecutivas o a las redes sensoriales. O sea, cuando uno no está conectado con el mundo externo, cuando uno no está resolviendo una tarea, cuando no hay un objetivo particular a resolver, cuando no estamos controlando la tensión hacia afuera, sino más hacia adentro, se activa la red por defecto, más como un sistema que nos permite como pausar el pensamiento y llevarlo un poco más hacia el interior, ¿sí? Entonces todos los procesos de introspección, internalización, sociales, la memoria de trabajos sociales, es muy importante esta red por defecto. La red alostática interoceptiva, esto sí es realmente nuevo, esto es de los últimos dos, tres años, es una propuesta muy interesante y para entender cómo es que nosotros percibimos el cuerpo por dentro, ¿sí? Entonces tiene que ver no tanto con el pensamiento hacia uno, sino más bien con la percepción de qué está pasando con el cuerpo en respuesta con el mundo en el que vivimos. Entonces enlaza lo externo con lo interno, pero más a nivel visceral, a nivel afectivo, ¿sí? Entonces tener buenas, tener una muy buena constitución de esta red te permite saber que tus latidos del corazón están asociados, por ejemplo, a que estás corriendo y no a que llegó una persona que te, a tu crush, a la persona que te gusta, ¿no? Entonces poder discriminar eso es importantísimo porque de eso depende el control de tus emociones, depende que también ajustes tu conducta a las exigencias del medio, ¿no? Entonces esta red está involucrada en que nuestra conducta sea, esté equilibrada, adaptada y ajustada de acuerdo a las necesidades de cada contexto específico en el que nos desenvolvemos. La red central ejecutiva o CENT, CENT, tiene que ver con el control pero más cognitivo, con la memoria de trabajo, con la atención selectiva, con la planificación, la solución de problemas, el razonamiento, ¿sí? Que es opuesta a la red por defecto. Entonces esta me permite centrar el pensamiento en el exterior, o sea, la atención en el exterior, esta es una red de atención externa para resolver las tareas que me pone el mundo. Cambio la red por defecto es una red más de atención y pensamiento interno, y esta es de cuerpo interno. La red frontolímbica, pues una red que permite controlar la actividad límbica, principalmente relacionada con el control emocional, y algunas redes lingüísticas. Bueno, hay otras redes, ¿no? Algunos hablan de la red apetitiva, de recompensas, otros hablan de la red aversiva, bueno, pues pueden haber otras redes. Estas son algunas que les quería mencionar, y como ustedes ven, aquí yo les organicé esta línea del tiempo, cómo ontogenéticamente van cambiando estas redes para permitirnos el desarrollo de diferentes habilidades a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, tengan en cuenta que todo esto son como diapositivas que he construido para ustedes, ¿no? Entonces, no las pueden usar sin mi permiso, mejor dicho, porque no están publicadas en ningún lado. Y bueno, específicamente sobre ya algunas de las redes, entonces la red de saliencia o prominencia, ¿sí? Saliencia es un anglicismo, es una palabra, bueno, ya se usa en español, pero recientemente, a mí no me gusta tanto, sí, saliencia es una palabra anglosajona, entonces en español tenemos la palabra que traduce saliencia, que es prominencia, por eso yo prefiero usar prominencia, pero acá está la literatura, está la red de saliencia. Entonces, se incluye la corteza cingulada medial y la ínsula anterior, ¿sí? Entonces, la conectividad, la activación conjunta de la corteza cingulada medial anterior y de la ínsula es fundamental para resaltar aquellas cosas del mundo externo, interno, ¿sí? Que son relevantes para una tarea o para lo que sea, para nuestra vida, ¿sí? Y en diferentes modelos, pues, se dice que esta red está intermediando, ¿sí? El cambio entre lo externo y lo interno, es decir, entre la red por defecto y la red ejecutiva central. Bueno, entonces, pues, no es tan compleja esta red de iluminar lo más importante del mundo, muy importante también para la atención, ¿no? La red ejecutiva central o central ejecutiva, como quieras llamar, la SEND, tiene que, tiene por lo menos la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior, digo, la corteza paredal posterior, ¿sí? Esta red, o sea, la conectividad de esto es muy, muy importante para regular y controlar los recursos cognitivos, por ejemplo, hacia dónde atender, ¿sí? Cómo ir saltando de un estímulo a otro para resolver, secuencialmente y organizadamente para resolver una tarea. Entonces, también es importante en la toma de decisiones, el razonamiento, en la solución de problemas, todo esto que podríamos pensar que es propiamente cognitivo, ¿sí? En, y esto lo vamos a ver un poco más adelante del curso, en algo que vamos a conocer como los procesos ejecutivos, ¿sí? Principalmente de control cognitivo. Esto lo vamos a ver todo el tiempo. En atención, vamos a ver que esta es la red involucrada en los procesos atencionales voluntarios, ¿no? Que es lo que a muchos les falla, por ejemplo, cuando procrastinan y demás. O en el déficit de atención puro, en el que la ritalina sirve, lo que hacen es activar esta red a través de la ritalina, de la anfetamina que les dan. Pero si el problema es de hiperactividad o el problema es de inhibición o impulsividad, no sirve activar esta red, ¿no? Esta red solamente sirve cuando el problema es de inatención, es decir, que te cuesta mantenerte atento y secuenciar la solución de una tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de las dos redes que llevamos? No, profe. Gracias, Antonia. Bueno, la red por defecto. La Default Moon Network. Entonces, esta red incluye, al menos, la corteza prefrontal medial y dorso medial, ¿sí? El precunius, que es esta, que está acá, la corteza cingulada posterior. ¿Sí? Es medial. Si se dan cuenta, la ejecutiva central, el lateral, esta es medial. ¿Sí? Y, bueno, las dos son como dorsales. Entonces, esta red es importantísimo para, también, si esta es importante para resolver tareas externas, para dirigir las acciones hacia el mundo externo, esta es importantísima para resolver tareas, para el razonamiento, el pensamiento, y resolver problemas internos. O sea, internos es introspectivos, que lo implican a uno y que implican a otras personas. Entonces, es importantísima para la memoria autobiográfica, la memoria episodica, la introspección, la teoría de la mente, la imaginación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver más hacia uno. El autoconocimiento, el parqueadero, está relacionado con la Default Moon Network. El autoconocimiento, la autoconfianza, la, ¿sí? Etcétera. Todos los autos, que yo les llamo parqueaderos. Muy bien. Este es el modelo típico de redes. Hablan de esas tres redes, ¿no? Desde la red por defecto, de la red central ejecutiva, y de la red de saliencia. Donde la red de saliencia estaría controlando estas dos. Estas serían redes específicas de la atención. Estas las vamos a ver con más detalle cuando hablemos de atención. Muy bien. Este es el modelo del intercambio dinámico, ¿no? Del swishing, del dynamic swishing. Entonces, donde, de acuerdo a lo que la tarea te esté pidiendo, si te está pidiendo enfocar la atención adentro o enfocarla, dirigirte hacia el yo o hacia el otro, entonces, la red de saliencia haría ese swishing, haría ese intercambio, ¿sí? Entonces, si lo que yo te digo es, bueno, muchachos, busquen la opción correcta de estas respuestas o hagan este laberinto o hagan, o recuerden, o emparejen estos estímulos, o sea, si está el razonamiento hacia afuera, si el problema es externo, tienes que dirigir la atención, la visión y las acciones hacia el mundo externo, hagan una planificación o algo así, entonces, la red de saliencia lo activa la red central ejecutiva, para que pueda resolver la tarea. Pero si la tarea, por ejemplo, te dice, bueno, piensa en lo que has hecho, cómo se siente esa persona, tú qué harías en este caso, por qué, o cómo te sentiste, cómo te sentiste cuando te regañaron o cuando sacaste una mala nota, entonces, la red de saliencia lo envía hacia adentro y la acción es el giesel, ¿sí? Control del pensamiento endógeno y exógeno. Sí, esto le daría sentido a mucho de esto de que hay personas que tienen locus más de control externo, interno, hablando de trastornos mentales y cosas por el estilo, que pronto van a ver esas teorías más adelante. ¿Hasta aquí está clara esa teoría del intercambio o el switching dinámico? Bien. La cuarta red sería la interoceptiva alostática o alostática interoceptiva, ¿no? Recuerden que la alostasis son los mecanismos de equilibrio del cuerpo, ¿no? Que la presión arterial, que la frecuencia cardíaca, que la tensión de los músculos, que todo la fisiología de nuestro cuerpo a través del sistema simpático y parasimpático esté controlada, modulada. ¿Controlada y modulada para qué? Para responder al mundo. Si tú, por ejemplo, tienes una presión arterial muy alta, cuando necesites esforzarte, estresarte para resolver un problema, cuando necesites correr intensamente por alguna situación o reírte intensamente, entonces tu presión arterial, como ya estaba alta, no puede subir tanto y te va a enfermar, ¿no? Entonces comienzas a perder, entonces ahí tienes un desequilibrio corporal que te afecta en el rendimiento de la vida cotidiana, ¿sí? Y eso pues se va a traducir en enfermedades físicas y en enfermedades mentales, lo que se conoce como sobrecarga alostática, ¿sí? Alostatic overload. Entonces, esta red se desarrolla para evitar que lleguemos a esos puntos, ¿cómo? Pues nosotros tenemos que desarrollar unos circuitos compuestos por la corteza cingulada anterior, ¿sí? Esa es la misma de la red de saliencia, la corteza cingulada posterior, anterior pregenual, esta que está acá, esta es la rodilla, esto sería la subgenual y la pregenual, digo, la pregenual y la subgenual, esas dos, o sea, toda esta región del cingulo sería importante, la amígdala dorsal, la ínsula ventral, tienes la ínsula y la amígdala que sería por acá ventral, y la ínsula medial y la ínsula, bueno, toda la ínsula, ¿sí? Entonces, esto es lo que, recuerden lo que yo les decía, la ínsula es muy importante para sentir nuestras vísceras, ¿no? Para saber en qué momento está el movimiento intestinal que estamos teniendo es porque estamos, ha pasado algo en nuestra vida, por ejemplo, porque nos han sacado la piedra muchísimo y no porque tenemos amibas, ¿sí? Entonces, poder comprender tus emociones, reconocer tus emociones, tus afectos, controlarlos, entenderte, ¿sabes? Sí, depende de este circuito, es un poco el circuito de entenderse, de entenderse cómo uno está, respondiendo al mundo y poder controlar esa respuesta hacia el mundo más afectiva, más visceral, más emocional, ¿sí? Esto, esto, pues, nos permite generar planes y programas de anticipación. Si yo sé que cuando yo les digo a ustedes saquen una hoja que les voy a hacer una previa, un quiz, ustedes se aceleran y se asustan y sudan, entonces, ustedes pueden anticiparse y estudian y entonces, y trabajan en el control de la respiración y entonces, anticipan esa respuesta interoceptiva, esa interna, y esa desbalance de lo estático para desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿sí? Entonces, esto es fundamental para el afrontamiento, la resiliencia, para poder sobreponernos y para poder controlar el mundo, para poder sentir que el mundo tiene control, ¿sí? organización. Cuando esto, esto lo vamos desarrollando, ¿no? Entonces, en situaciones estresantes y demás, por ejemplo, en la ansiedad, estás acá relajado y comienzas a pensar, a sobrepensar en el trabajo que no has hecho, pues, esta red estaría, sería disfuncional, ¿no? Y esto, pues, lo que puede llevar a trastornos psiquiátricos como la depresión, los trastornos de ansiedad, el Alzheimer, ¿sí? La demencia frontotemporal, cuando esta red se equilibra. Por eso es que actualmente está tomando tantísima fuerza. Trastornos inmunes, asma, rinitis, ¿sí? Trastornos metabólicos como diabetes, alteraciones intestinales, colon irritable, cosas de las que hemos hablado, están estrechamente relacionados con alteraciones en la red de predicción arostática e interoceptiva. Bien, saber todo esto nos permite a nosotros, o sea, todas estas redes, pues, por un lado, construir teorías más potentes para entender a los demás. Con esas teorías podemos hacer mejores instrumentos de evaluación, ya sean a través de evaluar el comportamiento o evaluar el cerebro, ¿sí? Y neuroimágenes, electroencefalografía, etcétera, como biomarcadores, pero principalmente diseñar estrategias de intervención mucho más potentes dirigidas a cada una de estas redes. Si yo tengo unos biomarcadores y detecto que el problema tuyo es con tu red de interoceptiva, yo puedo segmentar a personas con biomarcadores, por ejemplo, con electroencefalografía o respuesta o variabilidad a la tasa cardíaca, seleccionarlas y a esas personas someterlas a un programa de intervención exclusivo dirigido al fortalecimiento de esta red y no comienzo a meter a personas que tengan otros problemas. O, por ejemplo, yo comienzo a detectar que estos problemas en la niñez o en la adolescencia van a llevar a una persona a tener una depresión resistente o que le va a dañar muchísimo un intento suicidio en algunas personas. Entonces, dirijo toda la intervención a personas que tengan estos marcadores neuropsicológicos o biológicos o pseudo-conductuales desde muy temprano. Entonces, esto maximiza y potencializa lo que hacemos los psicólogos. ¿Sí? O sea, esto nos da más herramientas. No nos reemplaza por neurólogos. No. Esto nos permite a nosotros que nuestras acciones sean mucho más eficientes y que no nos sigan viendo como chamanes. ¿Sí? Como astrólogos, como brujos. Que, ah, es que el psicólogo ¿para qué voy? Si es que eso es como ir a hablar con el cura. Pues, ¿no? Con todo esto tenemos más herramientas. ¿No? Entonces, acá hay algunas más de esta red. Tenemos la red de la percepción que hablábamos. Aquí introducen una red que tiene que ver más con la afiliación, con la versión, ¿sí? Con la mentalización que sería la de efecto. Entonces, estas son otras otras redes posibles. Redes de neuronas espejos, neuronas espejos. Bueno, ahí también, por ejemplo, tenemos perfiles genéticos de personas que se alterarían más estas redes, trayectorias de desarrollo vulnerables. Sabemos que, por ejemplo, ciertas formas de violencia en un momento determinado afectan más una red que la otra. Entonces, esto nos sirve también para evaluar, para prevenir, para intervenir. ¿Sí? Bueno, yo creo que dejamos, son más ejemplos de las redes y dónde estarían como dañadas, ¿no? Entonces, aquí vemos en diferentes alteraciones como en la esquizofrenia, en el déficit de atención, en la depresión mayor, cuáles serían las redes como más alteradas. ¿Sí? No sé si hayan preguntas ya para cerrar esto de las redes funcionales y qué apreciaciones tienen y si les parece interesante, importante este conocimiento. Bueno, no hay comentarios. Lleva, profe, súper interesante, fue muy, muy chévere, como que no, pues esto no lo, no lo especificamos y no lo vimos tanto en procesos, pero el entender esto como que, pues ayuda a saber que no, o sea, una parte del cerebro no es como específicamente algo que, no es algo que, implique como una acción en específico, sino que, pues la plasticidad, ¿no? Todo se, todo se, se relaciona con el todo. Entonces, súper interesante. Muchas gracias, Juan David. No, y ninguno lo había visto, yo tampoco lo había dictado antes porque, pues es algo que estoy como metiendo a mis cursos ahora. Y, entonces, bueno, es un conocimiento nuevo para todos y es importante y ese es el futuro, ese es el futuro de la neuropsicología, de la neurociencia cognitiva, ¿no? Ya no tanta anatomía como, el hipocampo es la memoria, el sistema límbico es la emoción, la amígdala, el temor, no, ya esto lo vamos a ir superando por un abordaje más en redes funcionales. Sí, eso es lo que estamos haciendo actualmente y lo que ustedes deben aprender ahora. Bueno, gracias Juan David, gracias a todos por sus comentarios, por estar aquí y ya con esto nos nivelamos, nos vemos el miércoles para continuar con Senso Percepción. Bueno, entonces, entonces, vamos a ver